Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo algo diferente, que no tiene nada que ver con mis proyectos ni mis series sobre las ninfas. Esto es un encargo y es un regalo para la protagonista del cuadro. Esta niña de aquí se llama María y el cuadro es un regalo de sus padres por su primera comunión. Así que felicidades María, espero que te guste muchísimo el cuadro. Y nada, como en todos los encargos, siempre intento que quede lo más parecido a la realidad y que sobre todo la persona retratada se reconozca y no haya ninguna cosa que digamos ¡Uy, esto parece que no soy yo! Entonces es muy importante ceñirse a la fotografía, que sea una fotografía de calidad, de referencia. En este caso la hice yo misma para asegurarme de que era una fotografía bien hecha, que no había problemas con la luz, ni problemas con el enfoque, ni con el encuadre. Eso es muy importante. Y nada, una vez que ya tienes una buena fotografía como punto de partida y el cliente te ha dado el visto bueno, pues nada, empezar a trabajar. A continuación os voy a poner el resumen del proceso de este cuadro. La verdad es que cada vez que hago un encargo, como intento ser lo más realista posible, me doy cuenta de que con cada uno mi técnica mejora. Y es que es muy interesante porque no es el primer cuadro que hago a esta familia, porque es mi familia, porque sí, María y yo somos primas, entonces es un encargo entre familia. Y es el segundo que hago ya a mis tíos en este caso. El primero que hice fue a la hermana mayor, que se llama Ana, que tomó la comunión hace tres años. Y son cuadros bastante similares porque duermen en la misma habitación y los van a poner juntos, entonces querían que de alguna manera encajaran y no hubiera una gran diferencia entre el uno y el otro. Por eso el fondo es bastante parecido, aunque de diferente color, el encuadre es muy similar y todo se parece bastante entre un cuadro y el otro. Pero yo lo que he notado, aparte de que la imagen de referencia, como he dicho antes, al hacerla yo, hay una gran diferencia. En el anterior encargo no hice yo la fotografía y hubo cosas que para mi gusto faltaban en esa foto. Y aparte de eso, la gran diferencia que yo noto es mi mejoría, mi técnica. De los últimos, desde hace tres años hasta ahora, he mejorado bastante. Y no es por no ser humilde ni nada, es que se puede ver. Si queréis después dejarle alguna foto del cuadro de Ana, tampoco es que esté mal. Simplemente es que yo noto que he mejorado, que en menos tiempo he conseguido un mejor resultado, con menos capas de pintura y que me gusta más el resultado, como ha quedado. Yo lo veo que es mucho más realista. Entonces, eso es una cosa que me gusta ver de mí misma, que no estoy estancada en una línea, sino que voy mejorando con el tiempo y espero que eso sea lo que vaya a haber de aquí a unos años con mi cuadro de las ninfas. Yo sé que estoy empezando, sé que todavía estoy al principio de ese camino que tengo que recorrer y me gustaría muchísimo que dentro de unos años echaran la vista atrás y dijeran mira, ya estaba bien lo que hacía, pero he mejorado muchísimo. Y eso es uno de mis grandes objetivos, que es aprender, aprender, practicar y sobre todo mejorar la técnica. Me estás viendo María, espero que te guste, que lo tengas ya colgado en casa, porque este vídeo lo subiré cuando ya tengas el cuadro. Y nada, espero que os guste mucho y vamos con el vídeo. Y nada, espero que os guste mucho. ¡Gracias! 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 ¿Tú has visto el regalo de tu compañía, papá? Sí, el regalo de tus padres. ¡Ah, se se cuadró! ¡Iba la pintora! ¡Viva! ¡Viva la pintora! ¡Viva! ¿Quién ha dicho lo ha dicho con un rojo? Claro. ¿Yario, ponte? ¿Dónde? ¡Lárgale! ¡Ponte ahí, pone con la criatura! Bueno, pues ya está. Ya lo habéis visto todo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, soy una pesada con él. Espero que os haya gustado. Y como siempre os recuerdo que podéis suscribiros al canal para ver más vídeos. No sé dónde está el botón. Nunca había hecho esto. Y que, bueno, como ya puse en el anterior vídeo, me he creado una cuenta en Patreon o Patreon, como lo queráis decir. No sé cómo pronunciarlo. Sé que de momento no tengo muchas cosas subidas porque acabo de empezar. Pero básicamente lo que quiero conseguir con esta cuenta es montar una galería de arte. Yo vivo en Albacete. Y sí, hay galerías de arte en Albacete. Pero me gustaría tener la mía propia. No quiero que sea tampoco como todas las demás. Me gustaría hacer eventos especiales y acercar el arte a la gente. Y mi galería sería para artistas más figurativos. Que no sea tan arte abstracto, arte moderno, contemporáneo. Ya sabemos a lo que me refiero. Entonces, intentaría hacer talleres para que la gente de a pie, la gente de toda la vida, que no sabe qué hacer en su casa, que está aburrida, pues se venga y se lo pase bien. Y que no sea solamente un sitio para que cuatro personas vayan a mirar. Entonces, es un proyecto grande. Es un proyecto que está, como digo, recién nacido. Todavía ni siquiera está empezado. Pero lo primero, lo primero que necesito para poder lanzarme a ello es financiación. Todo el dinero que me llegara a través de Patreon o de cualquier persona que quiera colaborar conmigo iría para ese proyecto y no sería en vano. Todo el mundo sacaría algo a cambio de ello. Ya sean vídeos, ya sean tutoriales, ya sean vídeos en directo o descuentos en mi página web. Láminas fotográficas gratuitas que yo enviaría periódicamente. Poder hablar conmigo y preguntarme lo que queráis. Pedirme encargos. Todo eso formaría parte de lo que ganaríais si colaboraseis conmigo. Y nada, recordaros también que tengo la página web. Que sepáis que con todos los cuadros que veis podéis coger, podéis comprar láminas fotográficas para llevarlo a vuestra casa. Hay diferentes tamaños para elegir. Hago envíos, incluso internacionales. Espero veros en mi próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.